Hola a todo el mundo y bienvenidos al día 20 de Pikmin 1, al fin después de un largo tiempo sin poder grabar. Así que vamos a empezar inmediatamente en el ombligo del bosque donde solo nos quedan dos piezas por conseguir. Una está en el agua y en la otra necesitamos bombas. El ombligo del bosque. Un nivel que sufre muchas modificaciones en los niveles adicionales de Pikmin 3. No, necesitamos... Ya se mataron el Nunchuck. Ahora sí. Necesitamos Pikmin azules. Muchos Pikmin azules. Muy bien. Con cuidado, avanzamos. Aún están estos tipos aquí. No, solo uno. Nuestros objetivos son estos sapos. Así que mataremos a los sapos. ¡Muere, muere, muere! Ya, no, dos contra uno no se vale. Dos contra uno no se vale. Dos contra uno no se vale. Malditos sapos babosos. Ya ni siquiera veo cuál me está atacando y cuál... Filtro anti diotzinas. No sé cuál estoy atacando y cuál me está atacando. Solo sé que tengo que despejar el camino. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Corran! ¡Ataquen! ¡Corran! Salí con 40 y me quedan 7. Lo bueno es que ya están que se mueren. ¡Corran! ¡Corran! No sé si son un mal escuadrón o yo soy un mal capitán. Un poco de ambos. Y tenía que pasar por abajo. Y aún nos queda esto todavía. ¡Qué manera de empezar el regreso! Solo queda ir por más tropas. Aunque se nos están acabando los azules. No, se van a ir al pasto. Muy bien. Vamos a avanzar. Los vamos a matar. Nos llevamos los cadáveres. Y todos felices. Y no pasen por debajo de ellos. Gracias. Gracias. ¿Por qué tiene que venir uno a rescatar al otro? ¡Se bugeó! Todos lo vieron. Todos lo vieron. ¡Qué bien! Estamos 40 Pikmins. Que no tenemos. Así que empezó el plan rescate. Para conseguir 40 Pikmins y recuperar a esta pieza. Así que avancen. Con cuidado. Este tipo nos va a tratar de matar. En caso que no, podremos avanzar. Pero aún así nos queda el sapo de allá. Ah, miren. Pasamos. Siempre tienen que buscar el camino más complicado para poder avanzar. Ya jueguen. Que otros jueguen en el pasto. Aún hay que llevar... Llevar... Esa pieza. Y no tenemos tiempo. Hay que sacar unos Pikmins rojos para poder matar... Al otro. 25 rojos. Matamos al otro sapo. Y después sacamos todos los Pikmins que tengamos. Si no hubiera perdido 40 Pikmins en un ataque de kamikaze. Claro, si los tiran al agua... No, conviene mucho. Por favor, mira para acá. Me están complicando las cosas. Solo hacen que esto tarda un día más. ¿Por qué no lo afirman? Ya se murió. No, no se murió. Si se murió. Y me mataron los Pikmin igual. Bueno, ellos están entretenidos. Y tienen que pasar por el fuego. Ineptos. Solo mádenlo. Y lleven los cadáveres Yo voy a ir por los pigments azules Voy a sacar todos los pigments azules Y vamos a ir a buscar esa pieza Porque ya se nos va a terminar el día 33 Panteo general 43 Si o si tienen que llevarse la pieza Muy bien Y lleguen a tiempo Voy a necesitar más pigments Para que trabajen más rápido Primero saquen esto del camino Muy bien Empujen Los azules ya salieron del agua Muy bien Muy bien Lo vamos a lograr a tiempo Miren aquí quedó El par que no recogió su botín Se nos va a terminar el día y ellos aún no llegan Aquí están Aquí están Por favor lleguen Se los pido Se los ruego Se los suplico Si es necesario saco más pigments Solo para que ayuden al transporte Son 60 pigments Y ya se va a terminar el día Por favor terminen Y ya se va a terminar el día Por favor terminen Filtro antidiotsinas Filtro antidiotsinas La ley del espacio obliga a que todas las naves se eliminen todos los agentes contaminantes Tengo 28 de 30 piezas Una más que se encuentra en esta zona para desbloquear la zona final Y justo a tiempo antes de terminar el día Perdimos mucho pigment azul Mientras ellos se guardan Mientras ellos se guardan Voy a lograr abrir el paso Aquí ¿Aquí es? No Puerta equivocada Ah, ya tengo la puerta abierta Muy bien, eso facilita mucho las cosas Solo esperar un nuevo día Yo mismo voy a termin... Terminar el día Veinte días desde el impacto Perraco dragón Me pregunto ¿Cómo evolucionaron estas formas de vida? ¿Cómo evolucionaron las formas de vida de este planeta? Estas criaturas eructan fuego Una vez que los pigments se ven presos por este infierno no hay nada que hacer Si pudiera enfrentarme a esas llamas sin miedo a quemarse Faltan dos piezas Quedan diez días Y perdimos muchos pigments 56 pigments muertos 56 pigments muertos Guardamos la partida Y aquí concluye este día Y nos vemos en un próximo capítulo de Let's Play de Pikmin 1 Que ya estaba por finalizar Así que nos vemos . . . . . . Gracias.